Buenos días a todos. Bienvenidos otra vez a una sesión de InnoPayments. Como hemos venido realizando durante las dos últimas semanas, pues hemos hablado de diferentes temas, muchos casos alrededor de una temática común, de una circunstancia común que todos sabéis, sin ánimo de ser pesado, vuelvo a reiterarlo, el tema de la PS2 y SCA, que sigue estando ahí, a la vuelta de la esquina. Hoy, una vez más, también hablaremos de este tema, pero en contextos diferentes, que es de lo que se trata. Tenemos con nosotros al equipo de LemonWay. LemonWay, como ya lo explicarán ellos, es un medio de pago especializado en el ámbito de los marketplaces, los marketplaces que cada vez tienen una importancia mayor en el entorno de comercio electrónico y que, bueno, pues tienen ciertas condiciones, ciertas características que requieren cierta especialización en lo que tiene que ver con los medios de pago. Así que, sin más, os dejo durante la siguiente media hora, 30 o 40 minutos, con el equipo de LemonWay, con Marisol Morán y Juan Martín, para que os cuenten un poquito cuáles son esas condiciones, esas características especiales de los marketplaces, cómo a través de, pues, de LemonWay, a través de medios de pago, se puede cumplir y se debe cumplir con PS2 y con SCA. Y nada más, os dejo con Juan y con Marisol. Juan, Marisol, creo que estéis por ahí. Muchas gracias José por la introducción. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, como decía José Luis, yo soy Marisol Morán, Country Manager de España y Portugal para LemonWay. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Y, bueno, LemonWay, como decía José Luis, es una solución de pago especializada en los marketplaces. Y estamos encantados de participar en este evento. Antes que nada, me gustaría darles las gracias a todo el equipo de ADIGITAL por todo el soporte que nos han dado. Y, bueno, hemos preparado esta presentación junto con Juan Martín Escolar, responsable de desarrollo de negocio España y Portugal de LemonWay. Es una presentación enfocada en los marketplaces y cómo estos se han venido adaptado a esta nueva directiva, bueno, que ya no está nueva, de PS2. En primer lugar, bueno, hablaré de los marketplaces. ¿Qué es un marketplace? ¿Cuál es su ecosistema? ¿Cómo funciona? Y cómo estos se han venido convirtiendo en una alternativa para los negocios tradicionales. Después, bueno, terminaré exponiendo el caso de éxito del marketplace B2B que ha lanzado el grupo ENGIE en colaboración con LemonWay. Y en tercer lugar, tendremos la intervención de Juanje, que nos explicará los elementos más importantes que hay que tomar en cuenta para que los marketplaces estén alineados con esta directiva PS2. Y enseguida, bueno, al terminar, pasaremos a la sesión de preguntas como lo suelen hacer en este evento. Bueno, actualmente, como sabemos, la crisis sanitaria COVID-19 ha dado un fuerte impulso al comercio electrónico. Un estudio reciente de Forrester, el e-commerce ha registrado un crecimiento récord de ventas durante el primer trimestre 2020 en Europa. Y bueno, dentro de los e-commerce, los marketplaces han jugado un rol muy importante, como lo declaró en este estudio Amazon, quien ha duplicado el crecimiento de sus ventas durante el primer trimestre 2020, generando un crecimiento de 25% con respecto a 12% que ha generado el año pasado. Es un hecho que los marketplaces se han convertido en una alternativa para los negocios y los comercios tradicionales. Y prueba de esto es que 7 de los 10 e-commerce más populares en Europa son marketplace. Y bueno, en esta primera slide, lo que les queremos presentar es simplemente una estimación que se realizó incluso, bueno, antes de la pandemia, de la estimación en volumen de lo que los marketplace podrán generar, se espera que generen en Europa en 2029. Como verán, bueno, hemos separado a los marketplace en tres. Por un lado tenemos a los marketplace financieros, que en esta parte, bueno, consideramos a todas las plataformas de financiación participativa o las crowdfunding, equity, lending e incluso factoring, ya que la gestión técnica del flujo de pago se realiza de la misma manera que un marketplace B2C, C2C o B2C. Además de que están sometidas también a la regulación de la directiva de pagos PSE2, como las demás. En primer lugar, bueno, encabezan el lugar los marketplace financieros, que se espera que generen 408 mil millones de euros en 2029. Y en segundo lugar, tenemos a los marketplace B2C y C2C, que están teniendo mucho éxito, con un poco más de 300 mil millones de euros. Y en tercer lugar, los marketplace B2B con 257 mil millones de euros. En total, se espera que los marketplace generen aproximadamente un billón de euros en Europa para 2029. Sin duda, bueno, los marketplace han venido teniendo mucho éxito estos últimos años. Y en Lemongway lo sabemos porque, como comentaba, tenemos una solución de pago especializada en marketplace. Y simplemente para los que no nos conocen, una breve introducción. Lemongway es una entidad de pago francesa, reconocida por el Banco de España y acreditada desde el 2012 por el regulador francés ACPR Banco de Francia, que es el organismo que controla todo el sistema bancario y de aseguradoras en Francia. Y desde ese entonces, Lemongway colabora con más de 1.400 plataformas. Ha creado 7 millones de cuentas de pago para estas plataformas y gestionado más de 3 mil millones de euros de pagos entrantes y salientes. Y bueno, simplemente a la derecha verán algunas plataformas que ya confían en Lemongway. Ahí tenemos marketplace financieras, como son las plataformas de financiación participativa, Housers, October, Sank o marketplace no financieras, como es el marketplace B2B del grupo Engie o del marketplace B2C del grupo EDP o el marketplace C2C de la marca de pret-aporte ETAM. Aquí, bueno, me parece importante mencionar, explicar qué es un marketplace y sobre todo distinguirlo de una tienda online, ya que muchas veces no hacemos la diferencia y creo que es importante tenerlo en cuenta para entender más adelante por qué la directiva de pago se aplica a este tipo de e-commerce, ¿no? Bueno, las tiendas online, en las tiendas online, en cuanto a transacciones se refiere, intervienen dos actores. Por un lado tenemos al comprador y por otro lado a la tienda. El comprador elige sus productos en la tienda, paga directamente a la tienda y la tienda que es propietaria de los productos envía los productos al comprador, como si fuera una tienda física directamente a comprar. Si hablamos de tiendas físicas, el marketplace tendría que ser visto como un centro comercial, un gran centro comercial en donde vienen diversos comerciantes a exponer sus productos o sus servicios y por otro lado a los compradores que vienen en busca de estos productos. El marketplace actuaría como un tercero de confianza que pone en contacto a estos compradores y vendedores en una sola plataforma y que gestionará la compra-venta de los bienes o servicios. Esto si hablamos de un marketplace no financiero. Si hablamos de un marketplace financiero, simplemente el rol de los actores que intervienen cambia. En lugar de tener compradores por un lado, tendríamos inversores que vienen a la plataforma marketplace en busca de proyectos interesantes en los cuales invertir y obtener un beneficio a mediano o largo plazo. Y por otro lado, tenemos a los promotores que son los dueños de los proyectos en busca de financiación a través de esta plataforma. Y de igual manera, la plataforma se encargará de gestionar las transacciones entre estos dos actores. ¿Quiénes intervienen en un ecosistema de marketplace? Bueno, intervienen en realidad cinco actores. Bueno, además de los tres actores que he mencionado con anterioridad, los vendedores, la marketplace y los compradores, intervienen dos actores que no son visibles al público, pero que son esenciales para el buen funcionamiento de un marketplace. Por un lado, tenemos al editor de marketplace, que es el que se va a encargar de crear la página web de la plataforma y de gestionar todos los aspectos técnicos del marketplace. Y por otro lado, tenemos al proveedor de servicios de pago, que es quien en realidad va a gestionar todo el flujo de transacciones que pasan por la plataforma. Estos dos, bueno, están perfectamente conectados a la plataforma. El proveedor de servicios de pago recibirá la orden del pago del comprador directamente y esperará la orden de la plataforma para soltar los fondos y pagar al comerciante una vez que el comprador reciba sus productos. Y bueno, el hecho de que el marketplace pase por un proveedor de servicios de pago tiene mucho que ver con la directiva PS2. Pero ya mi compañero Juanje les explicará más adelante y en detalle el porqué. Y bueno, aquí simplemente me pareció interesante presentarles los diversos modelos que existen hoy en día de los marketplace, sobre todo los marketplace no financieros, que son los que con los que estamos más familiarizados. Tenemos tres modelos. El primer modelo es el marketplace B2C, en el que se permiten las transacciones entre vendedores profesionales y compradores particulares, como es el caso, por ejemplo, del marketplace de Globo, en donde se ponen en contacto restaurantes de proximidad con consumidores particulares. O el marketplace de mano a mano, en donde comerciantes especializados en bricolaje exponen su catálogo a compradores particulares. El segundo modelo es el modelo del marketplace C2C, en el que se permiten las transacciones entre vendedores y compradores particulares, como es el caso del marketplace de Blablacar, en donde se permite reservar un viaje en coche entre particulares, o el caso de Vinted, en el que se permite comprar y vender bienes de todo tipo entre particulares. Sobre todo, bienes de segunda mano que están teniendo mucho éxito hoy en día y que atrae, este modelo atrae cada vez más a grandes marcas del pret-a-porter, ya que están pensando en lanzar su propio marketplace C2C para gestionar la compra-venta de productos de segunda mano de su propia marca, lo cual, bueno, también implica un consumo más responsable, que es muy importante a tener en cuenta hoy en día. Y el tercer modelo es el modelo marketplace B2B, en el cual se permiten las transacciones entre compradores y vendedores profesionales, como es el caso de Solo Stocks o Alibaba, en donde, bueno, las pymes o autónomos o grandes empresas vienen a seleccionar y a comprar productos para desarrollar su actividad. Cabe mencionar que el marketplace B2B puede presentarse en diversas formas. Por ejemplo, un grupo de franquicia o de una asociación puede lanzar su propio marketplace B2B para comprar, gestionar la compra-venta de productos entre miembros de la misma red. O un marketplace, por ejemplo, de e-procurement, que interesa cada vez más a grandes grupos industriales, en los cuales, bueno, deciden lanzar su propia plataforma para poner en contacto entidades que pertenecen al mismo grupo con proveedores referenciados. Y el tercer modelo, lo expondré de marketplace B2B, lo expondré con el caso de éxito que quiero presentarles. Es un marketplace de economía circular que, bueno, el grupo Engie, que es un grupo francés referente mundial en el sector de la energía y quien en 2018 decidió lanzar su propio marketplace B2B para gestionar la compra-venta de piezas de recambio y mantenimiento dentro de las entidades del mismo grupo. Para este proyecto, Engie tenía tres principales retos. El primer reto era simplificar y modernizar las operaciones dentro del grupo, es decir, gestionar la compra-venta de materiales de mantenimiento entre las diferentes entidades del grupo que se sitúan en diversas partes del mundo. En segundo lugar, bueno, cumplir con las restricciones reglamentarias y garantizar las transacciones, ya que, como decía, bueno, las entidades se encuentran en diversas partes del grupo y esto implica transacciones transfronterizas, las cuales, bueno, tienen que estar seguras, tienen que ser seguras. Y en tercer lugar, la optimización de la gestión del stock en tiempo real. Este proyecto, bueno, con este proyecto Engie pretendía tener un control del stock en tiempo real para saber cuántas piezas tenía cada entidad del grupo. En cuanto a las cifras, bueno, este proyecto actualmente cubre ya 10 países en donde se encuentran las diferentes entidades, sobre todo en Europa y en Medio Oriente. Y se cubre un catálogo de 150.000 piezas de recambio con un valor de 30 millones de euros. Es un gran proyecto y, como les decía, el marketplace de economía circular atrae cada vez más a grandes grupos industriales, como fue el caso de Engie. Y esto, ¿por qué? Bueno, porque trae varias ventajas, ¿no? Como lo expone Engie. En primer lugar, pues, gracias a este proyecto ha podido centralizar el stock, dar una segunda vida a las piezas de repuesto, gestionar mejor el inventario y las existencias que posee cada entidad del grupo. Le ha permitido ahorrar el tiempo y dinero, ya que ha reducido el tiempo de indisponibilidad de piezas y el tiempo de no utilización de las piezas también se ha reducido, poniéndolas a disposición de otras entidades que pueden reducir el tiempo de reparación de los diversos materiales. Y en tercer lugar, bueno, pues, tenemos al grupo Engie, que se consolida como una plataforma segura y conforme con la regulación, con la directiva PSD2. No hay que olvidar que el grupo Engie es un grupo francés que está sometido a las directivas europeas y es muy importante, bueno, que un grupo de tal tamaño, pues, cumpla con la regulación. Y, al mismo tiempo, le ha permitido confirmar su liderazgo en el sector y apoyar su enfoque de responsabilidad social corporativa a través de una economía circular que reduce la huella de carbono. Y, bueno, por mi parte, es todo. Espero que les haya sido de interés. Y dejo la palabra a mi compañero Juanje, quien presentará, bueno, cómo los Marketplace pueden cumplir con la regulación PSD2. Juanje, todo tuyo. Muchas gracias, Marisol. Bueno, lo primero, dar las gracias a todos por estar aquí escuchándonos hoy y a Digital por contar con nosotros para esta ponencia. Voy a intentar hablar de la forma más simplificada y fácil posible cómo los Marketplace cumplen con la regulación PSD2. Y, para empezar, pues, me gustaría decir más bien por qué, ¿no? Como Marisol muy bien ha dicho, la diferencia entre un online shop o un e-commerce y un Marketplace es que el Marketplace pasa a ser un intermediario, entre comillas. Un Marketplace gestiona los fondos de terceros. Es decir, de los compradores usuarios abonados a la plataforma y de los comercios o merchants adscritos a la misma. Entonces, al realizar esa actividad, se convierte la plataforma en el responsable de los flujos de pago y en el titular de las cuentas utilizadas para ello. Por lo tanto, es un servicio de pago que entra dentro del marco regulatorio de la PSD2, de la famosa directiva europea en cuanto a servicios de pago. Para poder hacer frente a la misma, una plataforma Marketplace tiene tres opciones. La primera opción es obtener una autorización para operar como entidad de pago. En este caso, el órgano regulador es el Banco de España. Es un proceso complejo que tiene unas condiciones muy estrictas por parte del regulador. Requiere un trabajo de puesta en conformidad importante porque hay que demostrar una gestión sólida de todos los departamentos de la plataforma y, sobre todo, lo más importante a mi manera de ver, aportar garantías a la gestión del famoso PBCFT, la prevención del blanqueo de capitales y la lucha contra la financiación del terrorismo, además de la segregación de los fondos. Asegurar esos fondos del comprador hasta que efectivamente el comprador obtiene el bien o servicio. La opción número dos es obtener una exención a dicha autorización en determinados casos especiales, teniendo en cuenta todo lo que hemos dicho, la opción uno, más unas limitaciones de los valores transaccionales. De acuerdo con las disposiciones del Real Decreto 19-2018, hay algunas plataformas que han conseguido obtener una exención. Tanto la opción uno como la opción dos son verdaderamente complejas, darían en sí para un webinar entero. Entonces, bueno, hemos preferido pasar por encima y comentar lo más importante. La opción número tres, y a la que recurren el 95%, si no más, de las plataformas Marketplace en España, es utilizar los servicios de un proveedor de servicio de pago, un PSP. En este caso, la plataforma lo que hace es delegar todas estas obligaciones, todos estos recursos, tanto económicos como humanos, al PSP. Al PSP, en este caso, pues se va a convertir en un colaborador en la sombra, digo entre comillas en la sombra porque no tiene un papel figurante. Es un colaborador que se encarga de asumir todas estas obligaciones y mecanismos con el Marketplace, pero tanto compradores como merchants o comerciantes no llegan a darse cuenta de que hay un tercero en la gestión de estos fondos. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de contar con un PSP? Pues básicamente los agrupamos en tres verticales. La que yo considero más importante y a la que nos atañe hoy a todos los que estamos en esta ponencia son las obligaciones regulatorias. Es decir, todo lo que tenga que ver con la legislación específica aplicable a la gestión de fondos de terceros, tanto en materia de segregación como en la prevención del blanco de capitales y la lucha contra la financiación del terrorismo. Para que os hagáis una idea, un PSP, la gestión de todo esto, normalmente pone a su disposición en tres departamentos, que son el de control interno, el de compliance y el de KYC. Y hay una multitud de procesos que se realizan para asegurar esta prevención. Desde el filtrado de diferentes listas relativas tanto a personas políticamente expuestas o sujeto de cualquier acción ilícita o ilegal, como financiación del terrorismo, narcotráfico, etc. O listas de documentos que han sido previamente objeto de fraude en el pasado. Estas listas son numerosas y por poneros algunos ejemplos, está la lista de utresor, la de sanciones de Reino Unido o la famosa OFAC de Estados Unidos. Por otro lado, el 10% de los documentos normalmente pasan por sistemas informáticos asociados al PSP que valida la identidad, como pueden ser, a modo de ejemplo, Ariadnex. Y el 100% de las cuentas de pago y de todo lo relacionado con la PBCFT o seriación de fondos están controlados por un equipo humano que hay detrás. Por otro lado, se realizan las comprobaciones de KYC aplicables tanto a personas físicas como a jurídicas. En el caso de los marketplaces nos atañen más las personas jurídicas. Y al KYC dedicaremos un slide posterior porque es un proceso que todo el mundo conoce. Y en esta misma vertical encontramos también todas las obligaciones de reporting. La segunda vertical es la gran variedad de métodos de pago que un PSP puede ofrecer. En cuanto a MoneyIn, pues si es un marketplace financiero, normalmente la tarjeta o la transacción son los reyes, la transferencia, perdón, son los reyes dado el monto de la cesta media. Si es un marketplace no financiero, pues pueden entrar dependiendo del mercado o del producto o servicio de otros medios de pago. Para que os hagáis una idea, mercados tan similares o tan próximos como pueden ser España o Portugal, pues en lo relativo a los medios de pago son tremendamente diferentes. En Portugal el 70%, si no más, de las transacciones digitales se realizan a través del medio de pago MBWay y Multibanco. Dos medios de pago que en España son prácticamente desconocidos y que en Portugal, a pesar de que, como he dicho, está muy próximo y es un mercado muy similar, pues si no cuentas con esos dos medios de pago en el mundo digital, complicado. Luego se realiza el money out a los diferentes beneficiarios y, por supuesto, un PSP es capaz de funcionar con multitud de divisas. Por otro lado, la tercera vertical es la que ataña a la conciliación de fondos. Pues, por supuesto, la gestión de tesorería y la distribución a las diferentes cuentas de pago de todos los fondos y la asignación posterior de los fondos a los diferentes beneficiarios y gestión de cuentas de pago. Todo esto se realiza a través del back office o dashboard a tiempo real y de una manera automatizada. En cuanto al KWC que hemos mencionado antes, pues hemos decidido dedicarle una slide entera porque, bueno, todo el mundo lo conoce y el que no lo conozca, pues se trata de un proceso que recibe el nombre por sus siglas en inglés, Know Your Customer, conoce tu cliente, que todo PSP debe poseer, ¿no? Y básicamente son tres cosas, ¿no? Pues encargarse de reunir toda la documentación del comerciante que aparece en el marketplace, tener la información y el conocimiento actualizado del mismo, es decir, verificar esos documentos y asegurar que efectivamente ese comercio es quien dice ser. Y el tercer punto es definir un nivel de vigilancia, un protocolo de seguimiento adaptado a cada uno de estos comercios o merchants, ¿no? Dependiendo, pues, de lo grande que sea, lo conocido o no que sea, del servicio o producto que ofrezca, va a haber un protocolo diferente y adaptado. La solución de un PSP es una solución modulable, ¿vale? La englobamos normalmente en tres pasos. Por un lado, encontramos lo que se conoce como el money-in, que es cuando el comprador, pues, realiza, procede a hacer la compra, en la cual hay dos pasos, el proceso de aceptación por parte de las pasarelas de pago y la adquisición que se realiza a través de los bancos asociados del PSP, ¿no? Luego encontramos la gestión de esas cuentas de pago, donde se produce la segregación conforme a la PSD2. Normalmente un PSP ofrece, bueno, normalmente no, siempre ofrece unas garantías en cuanto a cómo segrega los fondos para asegurar esas compras de los usuarios de la plataforma. Se realizan los procedimientos de KWC, la prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, como hemos dicho antes. Y además, en este paso, se realiza la conciliación financiera de todos los flujos. La tercera pata o pilar sería ya el caso del money-out, en la que se produce el desglose de fondos y gestión de cualquier reembolso, pues, ya, bueno, a diferentes compradores o beneficiarios. Y para terminar, aquí me gusta mucho presentar, esta es mi slide favorita, porque es un poco la definición gráfica, ¿no?, de lo que supone los servicios de, de la prestación de servicios de pago en una plataforma marketplace en este caso. Entonces, si me seguís un poquito en la parte de arriba, pues, veis el recuadro naranja, que es el que representa de una forma muy básica lo que ocurre en un marketplace, se ponen en contacto multitud de compradores con multitud de comerciantes. Y en la parte de abajo, en el recuadrito verde, veis lo que realmente ocurre con ese flujo de pagos, ¿no?, lo que todo PSP se ocupa de cumplir. Entonces, pues, como veis, hay dos cuentas de pago principales, que una es la de comprador a la izquierda y otra a la del vendedor a la derecha. Y si me seguís de izquierda a derecha, pues, el proceso es el siguiente. El comprador realiza lo que llamamos un money, que no es otra cosa que proceder a la compra a través del marketplace, y sus fondos son depositados en su cuenta de pago. A través de un P2P, que esto nos gusta diferenciar, porque mucha gente, pues, que no entiende si esto es una transferencia o qué es esto, esto es simplemente un movimiento interno, dentro del mismo entorno, no supone un cambio de banco, es simplemente un movimiento de la cuenta de pago del comprador a la cuenta de pago del comerciante, que, como veis, tiene arriba destacado en amarillito el famoso KYC. Si el comerciante no ha pasado esta verificación de documentos que hemos comentado, esta cuenta de pago no está activa y, por lo tanto, no se puede proceder. Si todo está ok, pues, el comerciante puede recibir esos fondos y, siguiendo con lo que llamamos el money out, se produciría una transferencia que ya sí que iría a la cuenta bancaria del comerciante o vendedor. Entre medias, lo que veis abajo, en las flechitas que van de comisiones en azul hacia la otra cuenta de pago en amarillito, que es la de la plataforma en sí, la del marketplace, que ya, bueno, depende de cómo lo configure ella, pues, recibe las comisiones que destina una parte al PSP y otra hacia la derecha a través de un money out, una transferencia que va hacia su cuenta bancaria. Entonces, aquí es muy importante mencionar que la API realiza todo esto de forma automática y, al mismo tiempo, la plataforma marketplace dispone de un back office o un dashboard en donde es capaz de modificar todas estas operaciones, todos estos valores, decidir cuándo quiere proceder al money out. Es decir, aunque todo, en principio, esté configurado y adaptado a cómo la plataforma quiere, si la plataforma de manera puntual necesita verificar o modificar una cantidad o una fecha o cualquier proceso, lo puede hacer. Y, bueno, para terminar de una forma más sintética, pues, estos son los cinco puntos en los que cualquier plataforma marketplace debería basarse a la hora de elegir un buen PSP. Los medios de pago que ofrece, la cobertura internacional que proporciona, no todos los PSP pues pueden abarcar el mismo territorio. Por supuesto, el enfoque reglamentario, qué garantías da el PSP, de qué forma trata la prevención del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo, cómo de rápido, cómo de agilidad a la hora de hacer el que o y sí, cómo de bien o mal lo hace, etcétera, etcétera. El panel de control, es decir, el famoso dashboard o back office que hemos mencionado, es muy importante que sea sencillo, eficaz y yo añadiría intuitivo. Es muy, muy importante porque si esta herramienta no está adaptada y no es clara para la plataforma, luego pueden surgir complicaciones. Y, por supuesto, el factor humano. No olvidemos que la actividad de proveer servicios de pago y ocuparse de todas estas gestiones y del enfoque reglamentario es algo muy complejo y debe haber siempre un seguimiento, debe haber un gestor personalizado y diferentes departamentos con un equipo humano especializado y sobre todo cercano a la plataforma. Nos gustaría dejaros un documento que hemos preparado para que toda Marketplace tenga lo básico dedicado a cómo adaptarse a la PSD2. Marisol dejará el enlace en los comentarios y al mismo tiempo, por supuesto, nos podéis hacer, nos podéis pedir que os lo mandemos sin ningún problema. Os dejaremos luego la dirección de correo y todo el que lo queráis recibir pues os lo enviaremos. Y sin más, he terminado y cedo la palabra otra vez a Marisol y aclarar. Gracias. Vale, pues muchas gracias Marisol, Juan. Dejamos ahora abierto el chat a las posibles preguntas que queráis hacer. Pero, bueno, a mí es que me surge escuchando vuestra charla y viendo, bueno, pues las sesiones que hemos tenido ya en InnoPayment con otras plataformas de pago más orientadas al e-commerce, desde el e-commerce nosotros, desde la digital, palpamos el temor a lo que pueda suceder, ¿no? Con la entrada en vigor de la PSD2. Obviamente hace un año ese temor era mayor, ahora hay mayor conocimiento pero todavía falta preparación dentro de los e-commerce. Las plataformas de pago son más optimistas, ellos obviamente sí que están poniendo de su parte para que todo pueda transcurrir con normalidad, pero en el e-commerce se ve realmente un temor a la caída en ventas, ¿no? Se consideran que obviamente esta normativa incide directamente en su conversión, en lo que es el momento clave de la conversión, ¿no? De la venta. Desde vuestra experiencia que trabajáis más con marketplaces, que estáis más especializados en marketplaces, además de diferentes tipos, con distintas orientaciones, ¿cómo percibís esa integración de la regulación de la PSE de los marketplaces? ¿Cómo lo están viviendo de ellos? Ok, Juanje, ¿te parece? Bueno, tomo la pregunta. Por supuesto. Bueno, es importante mencionar que, bueno, no todas las marketplaces se ven, los marketplaces se ven impactados de la misma manera, ni de un e-commerce, ni entre las mismas marketplaces. Por ejemplo, los marketplaces financieros, como son las plataformas de financiación participativa o los marketplaces B2B, bueno, utilizan métodos de pago como es la transferencia bancaria o el CEPA de debit, esto en un 70-80%. Por lo tanto, cuando utilizan, cuando se utilizan estas plataformas medios de pago como la tarjeta, también es importante tener en cuenta el monto, ¿no? Que es muy superior al monto de los marketplaces B2C o C2C. Esto para empezar, por otro lado, bueno, es verdad que sí, los marketplaces B2C y C2C tienen que seguir muy de cerca este cambio en la regulación, ya que sí, se pueden ver impactadas por este doble control que va a entrar en vigor el próximo año. Sin embargo, como todos sabemos, hoy en día todos dependemos de los bancos emisores, ¿no? De la información y de las exenciones que estos bancos emisores apliquen a los pagos con tarjeta y de cómo estos bancos van a comunicar esta información a los proveedores de servicio de pago, ¿no? Esto sí que es importante a tomar en cuenta, pero también, por otro lado, con la experiencia que tenemos con los marketplaces y muchas de las plataformas con las cuales estamos en contacto, han percibido esto también de manera positiva. ¿Por qué? Porque, bueno, no hay que olvidar que esta medida se ha tomado para proteger sobre todo al consumidor online, ¿no? Para limitar el fraude y, bueno, si limitamos fraude también se limita el número de chargeback, el cual es un proceso bastante complejo que los e-commerce, marketplace, pues, no quieren lidiar con esto, ¿no? Entonces, bueno, lo han percibido de manera positiva y también otro punto importante muy interesante es que algunos marketplaces incluso piensan comunicar a sus compradores online de este cambio que entrará en vigor ya, bueno, el próximo año para que estén informados, sepan de qué se va a tratar y que a la hora de pagar no se vean, bueno, sorprendidos y se limite el impacto negativo en la conversión. Vale. Pero, en este sentido, también dentro del marketplace se ofrece como un marco de seguridad para el e-commerce, ¿no? En el sentido de aplicación de la normativa, no solo de cara al consumidor que también, obviamente, pero, bueno, también se arrastra mucho fraude a través de la plataforma que entendemos que en este caso sí que tiene que beneficiar a la transacción o al menos a la reducción del fraude, ¿no? Exacto. La seguridad, ¿vale? Exacto, se ve igual impactado, por lo tanto, claro, no lo perciben de manera negativa porque, claro, el fraude pues puede estar ligado muchas veces a los chargeback que es un proceso bastante complejo entre la plataforma, el banco emisor y el comprador y el proveedor de servicio de pago que toma tiempo y dinero, ¿no? muchas veces. Entonces, claro, son los primeros interesados en que esto se aplique para limitar el fraude en cuanto a pago con tarjeta. Muy bien, no sé si parece que no hay más preguntas, muchas gracias Marisán, estamos en hora, ha sido perfecto, muchas gracias por contarnos cómo funciona esta aplicación de la normativa a través de un entorno que obviamente está en pleno auge que probablemente sea el futuro para muchas pymes y para muchos pequeños negocios que están buscando su sitio en internet y bueno, pues agradecemos mucho vuestra exposición y vuestra explicación. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias, que tengan un buen día y tienen nuestros contactos. Gracias a vosotros, ha sido un placer. Cualquier duda que tengáis a través de la digital nosotros podemos ponernos en contacto tanto con Marisán como con Juan. Gracias a todos. Gracias. Gracias.